Vamos de inmediato a desarrollar el tema de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Adelante doctora. Los niños no saben defenderse ante las agresiones de un adulto, ni tampoco lo comparten, lo dicen, muy difícil. Casi siempre el niño se guarda eso para sí, porque en realidad si su papá le da golpes, o la mamá, cualquier agresor que él tenga, muchas veces el niño lo esconde. Entonces por eso hay que estar alerta, porque tampoco usted va a ver la manifestación tal cual, de que el niño recibió una agresión probablemente. Hay muchas situaciones de agresión en que usted no detecta rápidamente qué está pasando con su hijo. Al contrario, surgen las dudas y ahí después lo puede aclarar. Pero, por ejemplo, los que son claritos son los que vienen con moratones, golpes o alguna herida o algún dolor. Entonces eso es obvio, que el padre o alguien le va a preguntar cómo fue y va a decir, probablemente el niño dice, probablemente, porque no siempre dice que fue una pela. Bueno, pero de todos modos, hay también conductas en el niño que podríamos no decir, esa exactamente es la que te pone el signo de alerta de que está sucediendo una agresión, pero tienes que estar observando, no solamente, ya le digo, los padres, puede ser la escuela, el maestro, alguien que se dé cuenta de que el niño está siendo agredido. Por ejemplo, la conducta anormal, o el niño no quiere ir a la escuela, o si se va a la escuela no quiere llegar a la casa, el atraso que tiene con los estudios, siempre hay que buscarle por qué el niño está desencantado, qué está pasando. Y también un niño, algo que uno a veces no lo toma en cuenta, pero un niño que esté siempre como pendiente de que lo van a agredir, no dice nada, eso es algo que hay que prestarle atención. Como que el niño siempre está a la defensiva. Tú dices, pero por qué el niño está siempre queriendo defenderse de algo. Entonces, hay que investigar por dónde va la cosa. Porque es lo que le digo, una definición exacta de que está siendo agredido no la podemos notar, pero quizás sumando dos o tres podemos darnos cuenta. Y muchas cosas, o come demasiado o no come. Una de las dos puede ser algo anormal en un niño, entonces usted tiene que valorar qué está pasando. Y así una serie de actos y conductas, porque el niño puede tener daños físicos, daños psicológicos, y usted sabe que eso no lo va a ayudar en su crecimiento y desarrollo normal, sobre todo en la definición de su personalidad, porque eso lo va a trastornar totalmente, esas agresiones. En los padres, nos podemos dar cuenta a veces, cuando un padre puede ser agresivo o agrede mucho a su hijo, hay padres que dicen, mi hijo es mío y de nadie más, y a nadie le importa lo que yo haga con mi hijo. Esa es una actitud que hay que tomarla en cuenta, porque probablemente ese padre es de los que son, que atacan al niño, porque le exigen más de lo que el niño puede dar, tanto en la escuela, o en el mismo rendimiento, o en la misma casa. Le ponen tareas que no son acorde a su edad, eso es también una forma de agresión. Otras, que ustedes saben, el niño que está totalmente abandonado, que está mal puesto, maloliente, descuidado, eso es un maltrato al niño. Entonces, esas cosas uno las ve tanto en el padre como en el niño, entonces uno se fija si hay algo de agresión. La importancia es determinarlo a tiempo, y sobre todo ahora que están en la escuela, no descuidar, porque un padre que no vaya a las reuniones, que no esté pendiente del colegio de sus hijos, es un padre que hay que observar si le da importancia a su hijo y si no es un padre agresor, de los que agreden a su hijo.